Seguimos en el fútbol de Siloé, Guevara con la ola, Ángel. Así se juega fútbol en la variedad de Siloé, Cali con la hoy día. Hoy miércoles 28 de febrero, 24. Guevara va a recorrer la ola. Así se juega fútbol en la recocha de la variedad de Inverma al Sol. También vienen los caballeros a hacer ejercicio, en medio del partido. Queremos capturar el Sol que ya está yendo, pero las ramas de este árbol de caucho nos impiden mirar el Sol. Sigue con la posición de la obra del equipo de Zapote con Ángel, con Guevara. Al fondo. Secre. Domina más la ola el equipo de Zapote por el momento. La golpe de una vez del equipo verde. Así se juega fútbol de veteranos en Siloé, está la recocha de los de aquí. Falta a favor del equipo verde. Fantástico. Adiós. 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 Adiós.